Veamos estas frases todas empezando por la misma palabra, que en este caso es let me. Recuerden que let me or let me significa déjame. Entonces, si decimos let me think, es déjame pensar. Let me see, déjame ver. Let me do it, déjame hacerlo. Let me try, déjame intentarlo o déjame probarlo cuando queremos probar alguna comida. Let me ask you, déjame preguntarte o preguntar. Let me sleep, déjame dormir. Let me in, déjame entrar. Y let me go, déjame ir. De todo esto lo más importante es que ustedes lo pronuncien bien, así que díganlo después de mí. Let me think, let me see, let me do it, let me try, let me ask you, let me sleep, let me in. Y let me go. Así como estas pueden formar muchísimas más con cada verbo que se imaginen. Por ejemplo, let me swim es déjame nadar. Alright.